Y escuchen bien, para todos los parrateros Ayer que me voy de barra con mi compadre Llegué, estoy en la mañana, un poquito tarde Agarramos la parranda y el vacilón Pero llegando a la casa, que me miro un chupetón ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja, en la mejilla ¿Dónde cree que lo traía, el santo chupetón en el pescueso? Pero en el mero pescueso, compadre La cumbre coca Y cuando llegue a la puerta de mi casita Se acerca pa' recibirme la mano chiquita Que la agarro y que le doy un pellizquito Y que se arranca llorando bien bonito Pues que le hiciste a la niña con un sol Te pegué porque ella me hizo un chupetón Pues que bueno porque ahorita vas a ver El tremendo chupetón que me hizo a mí ¿Dónde cree que lo traía, compadre? En una mano, en una oreja, en una ceja, en la mejilla